¿Qué es la acción de la gripe? La gran mayoría son personas que tenían lo que se llaman situaciones de riesgo y que no habían sido vacunados. Creo que tenemos una sola nenita de 5 años en Puerto Madryn que no era de una zona de vulnerabilidad social y no tenía enfermedades de riesgo, sería el único caso. Gracias. Gracias. Gracias.